El seleccionador de Francia, Didier Deschamps convocó este jueves a todos los vigentes campeones del mundo, a excepción del arquero suplente Steve Mandanda, lesionado, para los primeros partidos de los Bleus después del Mundial de Rusia. El arquero del Girondins de Burdeos, Benoit Kostil sustituye a Mandanda de Kar a los duelos ante Alemania y Holanda del 6 y el 9 de septiembre en la Nueva Liga de Naciones. También aparece en nombre del ex-sevillista, Adil Rami, pese a que había anunciado su retirada de la selección tras la final del Mundial ganada 4-2 a Croacia. En el ataque destaca la presencia de los jugadores del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann y Thomas Lemar, así como del delantero del Barça, Ousmane Dembélé. Más noticias en MSN, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Joaquín se supera cada día, hace que bucea. Con un extintor. Joaquín Sánchez se supera cada día. Su última broma, hacer que bucea en las instalaciones del Betis con un extintor. No te lo pierdas. Haz México Carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final. El ex-portero de Liverpool da por Sanjado el tema sobre su actuación en la final de la Champions, durante su presentación por el Besiktas. Haz México-León Brasil con Rodrigo, la perla del Madrid, con Mebol y José. La perla brasileña fichada por el Real Madrid apoyó los incidentes provocados por los luchas del Santos y atacó a la Conmebol, hijos de Haz México un cancelar 0-0-1-22 configuración desactivado HDHQS de lo que hacían Griezmann, Pogpa Obran cuando Francia ganó el Mundial de 1998. ¿Qué hacían Griezmann, Pogpa Obran cuando Francia ganó el Mundial de 1998? Haz México ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Joaquín se supera cada día, hace que bucea. Con un extintor. Haz México 0-8 Carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final. Haz México 0-46 Lío en Brasil con Rodrigo, la perla del Madrid, con Mebol y José. Haz México 0-6 Xavi Alonso ya está al mando de la infantila. Así fue su primer día Haz México 1-18 el video de la hincha que le dijo pecho frío a Messi. Si Haz México 0-23 te presentamos el cinturón de la Canelo GGG a detalle Haz México 1-59. ¿Marco Fabián lesionado? Así respondió en redes Haz México 0-25 Roncero titular indiscutible. Paró dos penaltis al Lobo Carrasco. Haz México 1-34 Xavi sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática. Haz México 0-35 Golazos Mariano, atentos a la genialidad contra el Saint-Etienne Haz México 1-38. La reacción de la prensa mancuniana tras la salida de tono de Muguriño Haz México 0-21. Brutal Cueluf, patada directamente a la cabeza de su rival Haz México 0-37. Recital de Lunin en su primer entrenamiento con el Leganés Haz México 0-44. Locura total en el aeropuerto de Valencia con la llegada de Guedes Haz México 0-25. Hace tiempo que no se le veía así de caliente. Muguriño tras el 0-3 se encara con un periodista Haz México 0-23 Roncero feliz con su nuevo tridente. La va está enchufada Haz México 3-42 siguiente. La va está enchufada Haz México 0-23 Roncero feliz con su nuevo tridente.